El desgarrador testimonio de Fadi Fawad, el novio de George Michael que lo encontró muerto en su casa. El estilista, según los medios británicos, era pareja del fallecido cantante desde 2011. Fadi Fawad fue el último gran amor de George Michael. El artista, que se preparaba para una serie de proyectos para este 2017, murió este domingo en su casa de Gorin, Oxford City tranquilamente, según informó su representante Michael Littman. A pesar de esta tranquilidad Fawad, su pareja desde hace ya 5 años, no podrá olvidar el momento en que murió. Algo que retrató en un desgarrador mensaje en Twitter es una navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana y nunca dejaré de extrañarte, escribió en horas de este lunes Fadi Fawad. La pareja del creador de canciones imborrables como Fight, Karele Swisper y Older es estilista y tiene 10 años menos que el cantante. Ninguno de los dos confirmó el desgarrador testimonio de Fadi Fawad, el novio de George Michael que lo encontró muerto en su casa. El estilista, según los medios británicos, era pareja del fallecido cantante desde 2011. Fadi Fawad fue el último gran amor de George Michael. El artista, que se preparaba para una serie de proyectos para este 2017, murió este domingo en su casa de Goring, Oxford City tranquilamente, según informó su representante Michael Littman. A pesar de esta tranquilidad Fawad, su pareja desde hace ya 5 años, no podrá olvidar el momento en que murió. Algo que retrató en un desgarrador mensaje en Twitter. Es una navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana y nunca dejaré de extrañarte, escribió en horas de este lunes Fadi Fawad. La pareja del creador de canciones imborrables como Fight, Karele Swisper y Older es estilista y tiene 10 años menos que el cantante. Ninguno de los dos confirmó.